Hola amigos, bienvenido al portal del Villegas. Espero que hayan tenido un buen fin de semana y entre paréntesis, no pude ir el domingo al espectáculo de flamenco porque fíjense, usted estaba por salir y uno de mis animales, tengo muchos gatos y perros, le vinieron unas convulsiones, unas cosas raras, tuvimos que llevarlo a urgencia al veterinario, afortunadamente la cosa pasó, pero ya se nos cortó el ánimo, se nos enredó el asunto, pero voy a ir muy pronto porque tengo ganas de salir un poco del encierro que yo mismo me he dado hace tiempo, con mucho gusto por lo demás, pero de vez en cuando hay que salir, si no se apolilla un poquito. Bueno, parto recordándoles amigos el caso de esta guagua de Ignacio que está esperando que usted ayude a su familia para que le puedan comprar los remedios sin los cuales simplemente se muere. Así es, de abrupta la cosa. Así es que si usted no ha ayudado todavía, ¿qué le cuesta? Traspasarle cinco lucas a los papás de este chico, de este, no, ni siquiera chico, de este bebé. Ya debe andar por los cuatro meses, supongo, pero cuatro meses no es nada. Y eso. Segundo, este jueves, de seguro, vamos a tener nuevamente flamenco en la Casa del Jamón. Yo sé que muchos de ustedes ya se han convertido en habitués y con buenas razones, porque se come, se bebe, se escucha buena música, se pasa bien, el estacionamiento está a unos pocos metros a la entrada de la Casa del Jamón. Acuérdense, Tenderine 171 al frente casi, en Agustina hay un estacionamiento subterráneo. Todas las comodidades seguro, hoy en día hay que considerar ese factor con seguridad. Y, bueno, la Casa del Jamón, amigos, espero que esté saliendo el afiche. Y, tercera cosa, les anuncio un... el Verano Villegas. Un Verano Villegas. ¿En qué consiste un Verano Villegas? Una promoción de mis libros. Los tres libros, Insurrección, Envejezco, Muérese y La Torre de Papel, por 28 lucas, los tres. O sea, un poquito más, 9.300 pesos por libro, viene siendo, ¿no? Más o menos. 9.333, para ser más exactos. O una segunda promoción, Envejezco, Muérese e Insurrección, por 20. Dos paquetes distintos, yo creo que es más conveniente el de 28 lucas. Un Verano Villegas. Si usted está pensando en qué libros va a llevar para las vacaciones, como yo ya lo estoy haciendo, aunque no voy a ningún lado, pero igual me hago como que estoy saliendo de vacaciones porque me instalo leer en otro. Bueno. Un Verano Villegas, estimados amigos. Una observación para los que se equivocan. Donde hay que poner la dirección y todo, háganlo bien. Hay un espacio para la calle. No pongan la calle y el número. Un espacio para la calle, un espacio para el número. No pongan, como algunas personas, a dos pasos de la panadería Don Lucho. Eso no nos sirve. Ponen su nombre, los datos que pide, se piden ahí, la dirección en su espacio, el número de la casa o de la dirección del edificio, el número del departamento. Cada cosa tiene su espacio para que no hayan problemas. Han habido poquísimos. Hemos entregado miles de libros y han habido contados con los dedos de una mano los problemas, pero no queremos que nadie los tenga. Además, la gente a veces se enoja con nosotros por los errores de ellos. Yo les insisto, por favor, tengan cuidado cuando ponen la dirección. La entrega Santiago un día. En provincia, dos días, tres a todo reventar. Y qué más, qué más, qué más, amigos. Sí, había algo más que ustedes me van a permitir que pare por un momento la grabación porque se me había olvidado traerlo acá. Bueno, estaba buscando un libro que les voy a mostrar al final del programa, pero no lo encontré porque son demasiados libros y no soy muy ordenado de repente. Así que se los voy a mencionar nomás al final. Además, no hay mucho que mostrar porque he tenido una edición muy antigua y ustedes la van a encontrar fácilmente. Vamos a partir con la acusación constitucional que se está tejiendo ahora contra la ex ministra Marcela Ríos por el tema de los indultos, porque ella participó en este asunto tan oscuro, casi siniestro que es el tema de los indultos. Y el gobierno ha dicho, ha anunciado que la van a defender hasta las últimas consecuencias con la misma fuerza, dijeron esa palabra que les encanta, con mucha fuerza, con la misma fuerza, dijo la señora de las 2M, la señora Uriarte, como que se defendió a Jackson. He dicho, hermanos en Cristo, en este programa, que esto de las acusaciones constitucionales, tal como se están planteando contra Jackson, que merecía simplemente una patadita en el popó por su arrogancia y por todo a su estilo, que no corresponde a su nivel. No está para eso. Que me parecía pendejería, entendiendo que los tiempos no están para ese tipo de cosas, para acusaciones pequeñitas, para papelitos dejados en contraloría, en la moneda. Eso me parece muy penca, muy cobarde, muy tonto, es no estar a la altura. Es como enfrentar a un ejército con rifles de corcho. Eso es. Ahora, si esta acusación contra la señora Marcela Río, que era una empleada, como uno de los propios personeros, creo que el señor Soto del Partido Socialista, habló mucho de que un ministro es un empleado. Efectivamente, eso es lo que es. Si el tema de la acusación contra esta empleada, la señora Marcela Ríos, era el tema de los indultos, debieran haber acusado al presidente de la República. Pero si él fue el que dio los indultos, él fue el que puso finalmente la firma, él fue el que pegó el último telefonazo, él fue el que tomó la decisión. ¿Por qué se van por las ramas y acusan a una empleada? Por supuesto, ella tiene participación en esta cuestión. Pero el actor principal es el señor presidente de la República. Así que si están con el tema de que esto es muy grave y que hay que acusar constitucionalmente a los que están vinculados con el tema de los indultos, que efectivamente es un tema muy grave y sobre todo muy significativo de la clase de gobierno que tenemos, de la clase de gente que llegó al poder, que llegó a la modelería de la moneda. Si acaso se cree todo eso, acusen al presidente de la República. Pero no tienen pelotas para eso, no se atreven, no se atreven. Y seguramente en esto que es un miedo personal de qué me van a hacer, de qué me va a pasar, de qué me van a acusar a mí, qué me van a rastrillar, qué van a sacar a la luz de mis esqueletos que tengo en el armario. Pero no, ellos lo deben ver como una cuestión política importante, no cómo se le ocurre, dirían al señor Villegos, usted está loco. Acusar al presidente es demasiado, produciría mucha inestabilidad. Como si no estuviéramos en un periodo en que la inestabilidad es la norma, es la estabilidad actual, es la inestabilidad. Y el derrumbe, por todos lados, como uno lo ve día a día, del orden institucional y del tejido social de este país. No estamos para consideraciones pequeñas, menores, cobardes, tibias y pencas. ¿Quieren acusar constitucionalmente a alguien? Acusen al presidente. Ya sea que le funcione o no, obviamente no le va a funcionar. Pero hacen el punto, ¿no? Como pretendieron hacerlo con Jackson y como pretenden hacerlo con la señora Marcela Ríos. Acusen al que corresponde, acusen al responsable, acusen al presidente. ¿Están acusando a empleados? ¿Por qué no acusan a las censuristas del ministerio también? Acusenlo de que... A ver, ¿de qué hora podrían acusar a las censuristas? Constitucionalmente. De que no esperó una señora que venía diciendo ¡Oh, espera, espera! Y partió no más cosas. No sé. Una vez más tenemos aquí funcionando en la oposición el viejo tema del miedo. La ilusión de que por dentro se logran más cosas, se logran ciertos efectos, cosa que no es así hoy. En el pasado sí, ahora no. Pero sobre todo miedo. Miedo personal, miedo político, miedo a... No sé. Miedo. El miedo tiene muchas caras, estimado amigo. Y es muy potente. No hay nada más potente que el miedo. Por miedo, la gente sale corriendo, pisoteando a la gente y se cayó al suelo. El miedo es cosa viva, decía mi madre. Viva. Y muy penca. Porque inspira las conductas más bajas, más rascas, que son posibles en el espíritu humano. Impira la traición, impira la huida, impira la mentira, impira el engaño, impira la bajeza en todas sus formas. Y estamos viendo aquí un montón de ejemplos. Algunos viejos y otros nuevos que nos dan estos supuestos opositores que son en realidad colaboradores y que se tratan de aparecer como opositores, tratan de rescatar algo de su postura como opositores con estas cosas menores. Acusando a doña Marcela Ríos por los indultos cuando la persona que inició esta cuestión y que la firmó y que la decidió se llama Boric. Se llama Gabriel Boric Font. No, se llama Marcela Ríos. Permitidme, amados hermanos, la colecta de hoy es para las misiones de África Central y además, si usted quiere invertir en Estados Unidos con todas las facilidades del mundo, entre al sitio inviertanusa.cl, una compañía chileno norteamericana que entrega un servicio integral a quienes quieran invertir en ese país. le ofrece miles de franquicias para que usted escoja. Lo mismo con bienes inmobiliarios en todo el territorio de Estados Unidos, incluyendo Hawái, Alaska, todo. Le abre cuenta en bancos norteamericanos, le consigue crédito en esos bancos, le tramita una visa residencia, lo asesora, lo ayuda a constituir empresas, sociedades comerciales, todo, 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 todo el paquete con inviertanusa.cl. Sigo con KM Ticket, el outlet de sus pasajes aéreos. No se dé más vuelta por la internet buscando, como muchos por encontrar un descuento del 0,1%, son capaces de caer en un escasm, en un scam, ¿cómo se llama? O caer en una trampa informática. Hagan las cosas bien y a la segura. KM Ticket es el outlet de sus pasajes aéreos con los mejores precios del mercado y punto. Siga KM Ticket en Instagram y participe el sorteo de un pasaje a Río de Janeiro. Continúo con Fasmark, un courier chileno que de Miami a Santiago por vía aéreo marítima le trae lo que su empresa necesita o lo que usted personalmente compró, aunque sea un paquetito de este porte, se lo van a traer, tienen servicio de paquetería. Recuerden, una empresa chilena se maneja mejor que otras, comprende mejor nuestras necesidades y por lo tanto es muy conveniente. Fasmark.cl Y termino el bloque con Hey, el corredor inmobiliario que usted necesita si quiere vender hoy tiempos difíciles. El mercado inmobiliario está muy quequilloso, se requiere a los mejores y Ángel Hey es el mejor corredor de Chile. Punto. Period. Continúo con el programa y voy a pasar ahora a un tema internacional para variar un poquito el orden de los factores no altera el producto decían en mi época cuando estudiaba matemática y además para digamos para no hacer una hilera interminable en temas políticos chilenos que de repente resultan cansadores por usted y para mí también. Y les quiero conversar un poco de algo que seguramente está siendo estudiado afanosamente, científicamente, en todas las academias de guerra del planeta que es la actual guerra ruso-ucraniana porque en esta guerra ha cambiado su naturaleza totalmente. Me voy a explicar. Hasta, no hace mucho, hasta digamos por ejemplo la Segunda Guerra Mundial o la guerra de Corea incluso la guerra de Vietnam se podía decir que existía the fog of war la niebla de la guerra que había muchas cosas que no se sabían de lo que estaba haciendo el enemigo por dónde se estaba moviendo cuáles eran sus planes cuáles eran sus recursos cuántas eran sus tropas qué objetivos estaban persiguiendo cuáles eran sus movimientos el tema de la inteligencia militar es tan antiguo como las primeras guerras naturalmente se fue perfeccionando llegó en las últimas guerras se ha contado con aviones de reconocimiento se ha contado con espías intercepción de inteligencia enemiga de las comunicaciones pero todos esos sistemas hasta el día de hoy no han dado sino una visión parcial y normalmente atrasada en tiempo de las cosas por ejemplo cuando se tomaba una foto un avión de reconocimiento tomaba una foto fuera de que la calidad de la fotografía hasta recientemente tomada desde kilómetros de altura no era de la mejor fuera de que el avión tenía que regresar revelar llegar con la fotografía para que la examinaran en el departamento de inteligencia de ahí los tipos de estudiar comparar con otras fotos sacar conclusiones comunicarse con el alto mando todo eso toma mucho tiempo y mientras tanto las circunstancias podían haber cambiado y de hecho habían cambiado muchas veces totalmente en otras palabras la guerra era como un juego de póker donde usted tiene algunas cosas a la vista pero hay muchas cartas que no incluso en el póker totalmente abierto en que están todas las cartas a la vista usted no ve las que hay en el mazo solamente puede hacer algunos cálculos algunos son absolutos porque están todos los monos de tal pinte por lo tanto no puede haber ninguno más pero hay otras cosas que hay probabilidades solamente usted puede decir la probabilidad que salga el último mono habiendo tantas cartas alguno en tanto son aproximaciones el póker tiene mucho de cálculo pero también tiene una vasta franja yo no soy experto en póker pero entiendo lo suficiente vas a ver una vasta franja de incertidumbre ¿no es así? estoy muy equivocado la guerra se ha transformado ahora en un ajedrez en el ajedrez usted tiene todas las piezas a la vista la posición a la vista no hay nada oculto está todo ahí usted ve todo no hay ningún secreto de lo que está moviendo su adversario y si está formando las piezas de cierta manera no hay ningún secreto a salvo que usted sea completamente ignorante del juego no ponga atención no hay ningún secreto de más o menos quién lo que está persiguiendo el ajedrez está todo a la vista la guerra hoy es transparente y antes era opaca fíjense ustedes toda la información que se recibe y no sólo con una demora sino que en tiempo real los satélites los drones los aviones de reconocimiento con contacto digital hoy en este momento las partes beligerantes especialmente los ucranianos que tienen una tecnología muy superior porque es la tecnología occidental a la de los rusos como se ha demostrado en el curso de esta guerra no solamente son capaces gracias a las tomas no fotográficas sino que de video enviado digitalmente instantáneamente pueden ver los movimientos masivos o sea estratégicos donde va una gran columna de tanques donde se están concentrando los recursos logísticos porque una guerra no es llegar y atacar por un lado es todo un movimiento de recursos materiales físicos hay que instalar los depósitos de municiones hay que instalar los centros de comando se mueven camiones se mueven trenes todo eso está a la vista pero incluso está a la vista la guerra a nivel táctico a nivel de campo de batalla y dentro del campo de batalla a nivel de un rinconcito los drones pueden ver quienes están dentro de una trinchera en un campo de batalla y dejarles caer justo ahí una bomba si ustedes han entrado a youtube que hay un montón de canales algunos bastante truchos la verdad y repiten una y otra vez las mismas imágenes pero hay algunos que son muy buenos yo les puedo recomendar el canal de davidov que era un piloto comercial ucraniano que ahora está dedicándose a esto ustedes van a ver videos en las cuales la cámara del dron detecta una línea de trinchera detecta casi encima a los soldados rusos que se están moviendo algunos están destapando un tarro con comida otros están fumando un cigarro y usted ve cómo va cayendo la bomba que los va a hacer pedazos es bien impresionante estimados amigos no solamente la inteligencia de lo que está pasando en el campo de talla sino que por lo tanto las decisiones que se toman instantáneamente un dron detecta una columna de tanques que avanza por un camino específico la comunicación llega instantáneamente al centro de mando que corresponde a esa zona y estos instantáneamente o de inmediato se comunican con la batería y estos de inmediato tienen todo medido y usando munición inteligente que no se desvía más de uno o dos metros blanco le pegan justo en cuestión de un minuto esa columna de tanques es blanco de la artillería o de los misiles es una guerra como un ajedrez tremendamente peligrosa ya no hay espacio para ocultarse ya no hay mucho espacio para las sorpresas tácticas o estratégicas porque todo está a la vista las emboscadas por ejemplo la típica emboscada militar supone que el adversario que va a ser emboscado que es emboscado no sabe que lo están esperando en cierta parte que le van a disparar de todos lados pero ahora cómo podría dejar de saberlo cuando antes de entrar a cualquier parte tienen visto y están viendo en directo en tiempo real todo el espacio que los rodea entonces yo no digo que no quede espacio para la emboscada o para algunas acciones porque siempre hay errores humanos pero se ha disminuido enormemente enormemente es una guerra completamente distinta y los rusos no se supieron adaptar a eso por lo menos al principio y por eso que sufrieron brutales bajas y derrotas porque creyeron en el fondo que estaban en la segunda guerra mundial con equipo algo más moderno pero en la segunda guerra mundial que era cosa de mandar unas columnas por varios lados al mismo tiempo el estilo la blitzkrieg alemana que ellos aprendieron pero que ya tiene 60 años o más de antigüedad y los emboscaron a ellos en esas columnas enormes que iban aquí y lo hicieron pedazo y allí donde llega un material para un escenario para un teatro de operaciones porque antes de entrar a una operación usted tiene que mandar la munición tienen que llegar los camiones con la munición tiene que llegar el avión con la munición que toman los camiones o el barco y el tren cargarlo y luego descargarlo y todo eso está a la vista y entonces los ucranianos han bombardeado y destruido no sé el número pero ya estamos hablando quizás de 100 o más puestos de comando lugares donde se prenoctan los soldados centros de acopio de munición y los han volado y entonces esas tropas no solamente en el campo de batalla están bajo permanente vigilancia están siendo vistas todo el tiempo sino que atrás ese atrás que antes era invisible es totalmente visible y le están destruyendo el alimento que le iban a traer las municiones que le iban a traer muy interesante y esto cambia completamente la táctica cambia el tipo de armamentos se está por ejemplo discutiendo ya en este momento si los tanques todavía tienen algún sentido en la guerra moderna porque creo que un tanque un tanque es una pieza de artillería más móvil que una pieza de artillería móvil porque las piezas de artillería a veces son remolcadas a veces tienen su propia motorización pero el tanque es el más móvil la torreta giratoria también se permite disparar a distintos blancos más rápidos pero se ha convertido en un blanco de toda clase de misiles no tiene donde esconderse bueno muchas cosas están estudiando en las academias de guerra yo creo que es muy interesante este tema les sugiero si esto les interesa más que entren a youtube pongan guerra ruso-ucraniana y van a encontrarse con videos muy decidores sobre esta materia y ahora vuelvo con la política chilena el DC la DC los restos de la DC digamos más bien seamos realistas por voz de su presidente cuyo nombre no anoté porque era lo mismo en realidad no es un hombre que vaya a cambiar la vida de este país confirmó una alianza con lo que se llama y que estudié el sábado pasado como un ente inexistente en realidad una alianza con el socialismo democrático o sea el liberalismo con gasto social para las elecciones del consejo constitucional esto significa ir unidos con el PPD los socialistas un partido liberal que ni siquiera sabía que existía o que seguía existiendo ¿qué más? ¿qué más? los radicales por lo menos uno sabe que existe por el nombre no sé cuántos radicales quedarán o sea una lista distinta la que va a llevar el oficialismo oficialismo con el Partido Comunista que es el que gobierna Chile y el Frente Amplio que es como la división infantil del Partido Comunista esto es muy interesante sigue dándose lo que hemos estado examinando en este programa en el sentido que se está configurando y cada vez de forma más clara y más rápida una alternativa una alternativa a la horda que llevó a la moneda y que está en el Congreso y que está en todas partes y que pretende construir un país distinto al que nosotros queremos tener con cambios con mejoras pero ellos quieren algo completamente distinto quieren demoler el modelo neoliberal háganles caso a lo que dicen créanles si lo creen ellos créanlo ustedes también quieren demoler ustedes vieron si leyeron la proposición constitucional ahí está el programa de la izquierda no han cambiado eso puede que ahora sean más cautelosos puede que ahora traten de que no haya un Rojas Bader o una señora Loncón o un señor Stingo abriendo la sanguchera como loco puede que ahora le pongan un poquito marcha lenta como dijo el propio presidente de la república tenemos que ir más lento para que nos alcancen los idiotas nosotros somos tan inteligentes pero en general el país es medio leso así que hay que ir más despacio para que nos alcancen pero sus ideas siguen siendo las mismas no han cambiado eso de repente incluso pueden mentirnos como hizo el señor Boris en la segunda vuelta mintió se hizo el socialdemócrata el socialista democrático van a mentir inventan estas mesas de diálogo para hacer que los huevones vayan ahí a la foto y firman y entonces ganan tiempo y desarman a la derecha porque va perdiendo crédito con sus propios votantes ya perdió crédito la derecha ya que no creo que vaya a haber nadie salvo ellos mismos que voten por reveren o la UDI se desacreditaron completamente con su base electoral van a hacer todo lo que sea necesario pero lo van a hacer en función de su programa revolucionario que ellos llaman para disimular porque si es otra mentira más no hablan de revolución hablan de transformaciones profundas que es lo mismo entonces bueno tenemos esto empieza el país que no está con eso que no está con esa con ese delirio izquierdista ultraizquierdista que quiere como dicen algunos personeros de este llamado socialismo democrático queremos la gente quiere cambio pero con estabilidad con tranquilidad nuestros aparentes se deberían definir un poquito más esto de los cambios porque no nos adjudiquen a los chilenos comunes y corrientes que queremos cambio así en general no cambio yo me gustaría por ejemplo que cambiara la educación en el sentido que fuera mucho más exigente lo que es ahora de manera tal que realmente sea una educación y no sea una pérdida de tiempo y una escuela para revolucionario o para incendiario o sea en cierto sentido algunos dirían que yo quiero volver al pasado cuando la educación existía por lo menos en un grado mayor que ahora efectivamente hay cosas que hay que retrocederla para reconstituirla no siempre hay que ir para adelante para mejorar las cosas a veces cuando algo no funciona hay que retroceder y volver a los sistemas que funcionaban así que hay que especificar qué creen ellos que los chilenos queremos de cambios y por supuesto con estabilidad y sin locos sin enfermos mentales sin delirantes sin arrogantes sin tarados claro que sí pero sean un poco más específicos porque no basta eso no es una proclama no es una agenda no es un programa es decir la gente quiere cambios pero con estabilidad no eso es quedarse corto y otra vez más moverse en ese ambiente de la ambigüedad de la cobardía del que sí que no pero sí pero no pero en fin es una señal como hay otras muchas de las cuales hemos hablado en otro programa muchas señales de que probablemente en este momento al menos así parece las cosas pueden cambiar hay muertos que resucitan en este momento la revolución de señor Boris y compañía está muerta fue fue les dieron un tiro en la nuca el 4 de septiembre del año pasado eso y se han desacreditado caen en todas las encuestas pero ellos siguen son porfiados hay que reconocerles que son consecuentes con lo que creen ellos siguen adelante no sé con qué métodos porque no cuentan con fuerza no cuentan con fuerza militar el gran déficit de este grupo revolucionario a diferencia de los bolcheviques a diferencia de Mao Zedong a diferencia de todos los revolucionarios que no cuentan con fuerza militar propia cuenta con las primeras líneas que es para la risa cuenta no sé si lo ponen en la contabilidad los criminales de la CAM es probable pero les es insuficiente no les basta no les basta así que se podría decir que su revolución fracasó ya pero quien sabe están trabajando ordurosamente dentro de las fuerzas armadas para para eliminar su capacidad de resistencia para cambiarlas para ponerlas como guardia pritoriana en la revolución están en eso día a día eso lo hemos conversado acá están haciendo todo lo posible no han no se han rendido ante las evidencias y ante eso lamentablemente la derecha la oposición juega el papel de los enfermeros que van con un balón de oxígeno todas las veces que se sienten en las mesas de esta gente y lo van a hacer de nuevo en la mesa de seguridad pueden ustedes estar seguros de eso los van a llevar a la mesa y se van a dar como razón los opositores el que la gente lo pide la gente no está pidiendo eso en primer lugar ellos la izquierda habla siempre de lo que la gente quiere la gente pide la voz de la calle pero eso son mentiras son mentiras pero en el fondo ellos quieren comprarse esas mentiras porque son más cómodas que la verdad la verdad sería arriesgar un poquito ¿no es cierto? arriesgar un poquito ponerse frontal contra ellos pero es más cómodo es más seguro hacerse el que creen en la buena voluntad en los discursos moderados entonces con eso se justifican a sí mismos y creen que se justifican con el resto de la población cosa en la que están totalmente equivocados pero hay signos la realidad como he dicho muchas veces tiene una fuerza propia la lógica de la realidad que supera todo 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 y a pesar de unos y de otros a pesar de los esfuerzos de los revolucionarios y a pesar de las cobardías de los opositores las cosas simplemente van por un camino que significa el fracaso total del proyecto de Boric del proyecto del progresismo si no es de una manera va a ser de otra eso está en la lógica de las cosas y nadie puede contra la lógica de las cosas nadie nadie permítanme amigos hacerme cargo de otro bloque antes de pasar a otro tema nacional político kmmillas.cl los está esperando para que ustedes les vendan sus villas acumuladas que no van a usar y que se las van a borrar y convierta ese número que no significa nada en este momento en platita con tantís kmmillas.cl a la pasada va a estar ayudando a la unión de amigos de los animales y dicho sea de paso a las personas que aman los animales que tienen compasión amor por los animales y quieren más allá de ver una película o un video donde sale un perrito amoroso quieren ayudar háganse socios de la unión de amigos de los animales y ayuden es una fantástica organización y entre paréntesis kmmillas ayuda porque por cada peso que ustedes por cada peso que les compran a ustedes ellos dan una fracción a la unión de amigos de los animales continúo con actualizaturreglamento.cl reglamento de edificios reglamento de condominios que hay que ponerlo al día en relación a la ley que hace ratísimo que se promulgó y está funcionando se dio un plazo el plazo se acabó hay que actualizar los reglamentos conforme a la ley o puede tener problemas y para eso se dedica el grupo actualizaturreglamento.cl y ese grupo llegó a existir porque no es banal actualizar el reglamento si lo fuera no existiría actualizar tu reglamento pero existe porque es una tarea compleja póngase en manos de ellos continúo con Salinas y Ojeda un bufet de abogados especialistas en temas civiles no penales no laborales los civiles son la mayoría siempre les pongo ejemplo lo más dramático que son las disputas por herencia donde todo el mundo saca los puñales y se matan por nada y los divorcios que es otro problema tremendo amigos Salinas y Ojeda son abogados especialistas en estos temas y tienen una gran tasa de éxitos y termino este bloque con compreoro.cl donde usted puede hacer exactamente eso comprar oro y o plata el metal precioso como tal en barras o sea lingote moneda certificado por la universidad católica 99,9% de pureza estimado amigo no es no es cualquier cosa certificado por la universidad católica es una excelente manera de tener una garantía un respaldo una póliza de seguro financiero oro y plata que nunca pierden su valor compreoro.cl ahí están entrando en ese sitio las direcciones donde usted puede adquirir y siguiendo con la política ahora política internacional me pidió una persona un peruano que viera un poco el asunto Perú y lo voy a ver porque es muy interesante porque en Perú están en algo no muy distinto a lo que vivimos en Chile el año 19 en octubre la izquierda en Perú se tiró a matar al actual gobierno del congreso con la persona que pusieron de presidente a suela Boluardo y han llevado a cabo toda clase de desmanes y ataques y la represión policial ha significado la muerte de más de 60 personas los manifestantes no han estado con las manos atadas con una paloma blanca digamos haciendo de pacífica y siendo reprimidos salvajemente han actuado con brutalidad quemaron vivo a un policía a un tipo que no quiso pagar un peaje en una vez le metieron un balazo y lo mataron ha habido violencia por todos lados y una de esas es violencia pura y la otra es fuerza pública nomás en Perú la izquierda pretende seguir el modelo del estallido social pero a diferencia de lo que pasó en Chile me parece a mí que en Perú se están encontrando con un gobierno que tiene un poquito más de pelotas que el que tuvo el señor Sebastián Piñera acá en Chile en Perú en Lima por ejemplo ayer me parece en un recinto universitario donde habían 200 manifestantes como hacen acá en Chile que se esconden detrás de la autonomía universitaria bajar la crema bueno la policía no tuvo ningún problema en echar abajo la puerta con una tanqueta y tomar detenido a 200 tipos por supuesto más exclamaciones y ojos en blanco de la izquierda que están violando la autonomía universitaria mientras ellos están violando la paz de un país completo y pretenden echarlo abajo pretenden echar abajo la institucionalidad tal como intentaron hacerlo y lo lograron en buena parte en Chile yo felicito al gobierno actual de Perú por la firmeza con que está actuando si hay gente que muere porque se enfrentan no desarmado sino que armado no con intenciones pacíficas sino que con intenciones de hacer daño de matar de quemar vivo como hicieron acá con las molotos etcétera bueno se compraron su propia medicina no más pues a mí personalmente ya nadie le gusta que muera gente pero ¿cuál es la alternativa? dejar que se venga todo abajo como hicimos en Chile para que no se disparara un tiro que se viniera todo abajo y siguió muriendo gente igual ¿cuánta gente ha muerto en Chile por la acción de la CAM porque no se ha querido enfrentar militarmente a la CAM como debiera hacerse? si ya no es cuestión de policía o carabineros es cuestión de ejército y las fuerzas armadas chilenas destruirían a esos grupos en una semana a lo más pero no porque se derramaría sangre que sigan derramando sangre los habitantes de la Araucanía que sigan derramando sangre los camioneros los granjeros los dueños de fondo el que va pasando por casualidad eso no importa que derramen su sangre pero que los compañeros luchadores no bueno en Perú no ven las cosas de esa manera los felicito a los peruanos hay que decir las cosas como son está bueno está bueno de seguir haciéndole reverencia y ser obsecuente con el lenguaje de las izquierdas que definen ellos a su gusto lo que es bueno o malo la violencia que es buena que es la revolucionaria y la fuerza que es mala que es la fuerza pública los asesinatos cometidos por uno son buenos las muertes cometidas por otro no por gusto sino que a la fuerza esas son malas reprochables tienen que llegar los derechos humanos no tenemos que aceptar ese lenguaje si usted acepta ese lenguaje en el fondo está derrotado ya con qué valor va a actuar se acuerdan ese general que creo que es el general de jefe del ejército ahora no el señor Iturriaga cuando empezó el asunto cuando lo sacaron en la calle en la época de Piñera y lo primero que le dijo la prensa yo no estoy en guerra con nadie qué mensaje fue ese él no estaba en guerra con nadie pero habían otros que estaban en guerra con el país no le parece que no le importó al señor Iturriaga en su momento no sé si ahora no sé si hay un alcance en nombre o es él es el mismo el que ahora es el comandante en jefe de las fuerzas armadas no sé si seguirá pensando igual no sé si pensaba así en ese momento no sé los detalles pero la frase es un hecho que la pronunció parece que en Perú nadie va a decir eso parece que en Perú las fuerzas armadas peruanas tienen un poquito más de pelotas que las chilenas y vamos ahora sigamos con la política doña Camila Vallejo que no cesa con su estilo muy ponderado muy fino yo le he reconocido muchas veces muy grato ver a una persona educada pero dice huevas como por ejemplo la que dijo ahora dijo Chile dijo o el gobierno no estamos en descalabro sino trabajando para normalizar la situación del país cuando uno no está en descalabro no dice que no está en descalabro porque ni siquiera menciona la palabra ni siquiera uno piensa en eso si uno no está en descalabro no anda pensando hoy hay que negar que hay un descalabro uno ni siquiera tiene conciencia de que alguien podría creer que estamos en un descalabro pero ella tiene plena conciencia que estamos en un descalabro porque lo estamos descalabro en seguridad para empezar a hablar ya con eso bastaría pero hay más descalabro en la Araucanía descalabro en los temas de inmigración es un descalabro entonces pero ella sabe que es así y por lo mismo lo niega esa negación es una confesión multiplicada por menos uno por así decirlo y luego dice estamos trabajando para normalizar la situación lo cual implica que no está normalizado el país no es cierto obviamente pero además yo le preguntaría en qué están trabajando veamos algunos puntos en qué han trabajado para terminar con la CAM y otras organizaciones criminales en nada anuncian mesas anuncian diálogos de repente una autoridad viaja y se junta con las mismas viejas y la misma autoridad regional y luego sale arrancando de vuelta a Santiago nada no se ha hecho nada en qué están trabajando en bla 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 después qué se ha hecho en qué están trabajando con el tema del narcotráfico este país ya dejó de ser un país de paso más o menos no señor esto es ya uno de los lugares importantes del narcotráfico que están envenenando nuestro país en todos los sentidos no sólo por la droga misma sino que por la corrupción que trae consigo el dinero del narcotráfico la descomposición social en qué están trabajando en qué están trabajando en términos de la inmigración masiva e irregular sabiendo ello perfectamente como lo dijo el propio señor Monsalve su secretario interior que han llegado con esa inmigración bandas criminales delincuentes hay hasta nuevos sistemas de delito nuevos tipos de delito el sicariato por ejemplo cuándo se había visto los secuestros cuándo en qué está trabajando el gobierno en eso dónde están las líneas fronterizas con soldados que impidan que entren y si es necesario poniendo mina ah no pero eso es muy primitivo muy reaccionario usted es un fascista un entre derechista ok digan lo que quieran cómo controla esa masa que entra nada más yo he visto videos los tipos vienen jactándose que van a hacer lo que se les dé la gana en Chile qué pasa con el delito común y corriente si es que podemos llamarlo común y corriente hoy en día los portonazos las encerronas los asesinatos los valeos en el momento que estaba preparando el programa me enteré de un valeo en granero con cinco heridos un arreglo de cuenta entre bandas se disparan en la calle como estudian en el far web se hay balas locas que matan a un niño una niña como ha pasado muchas veces qué les importa a ellos el terreno es nuestro el país es nuestro el espacio público no es público es nuestro y lo disputamos con otras bandas ¿en qué está trabajando señora Gavallejo el gobierno en estos temas que le mencioné para no mencionar otro? ¿en qué está trabajando para atraer a los inversionistas? en nada más bien los están ahuyentando los están ahuyentando vi una información de Bloomberg una agencia financiera donde habla de los billones vi billones de dólares que se están yendo del país que ya nadie quiere venir a invertir ¿en qué está trabajando el gobierno respecto a esa materia dígame a usted señora Gavallejo para ella misma lo dijo normalizar el país este país se va a normalizar cuando ustedes se vayan del gobierno eso es y va a costar harto porque dejaron la crema y la siguen dejando el alcalde de Granero propósito por este valeo lo que hubo ahí don Claudio Segovia dijo lo siguiente una cuestión obvia de sentido común dijo esto el tema de la seguridad no depende de una mesa sino de una convicción convicción del gobierno de actuar firmemente cosa que no existe convicción del gobierno de destruir estas bandas como sea por las buenas o por las malas detenidos o ultimados eso es cuántos chilenos más tienen que morir en baleos de bandas cuántos más tienen que ser acuchillados al pie del cerro Santa Lucía o en el parque forestal cuántos más tienen que ser amenazados violados y vejados en sus casas por bandas criminales cuántos más ciudadanos chilenos tienen que morir en las macro zona sur cuántos más delitos se tienen que producir en el norte donde entran y entran y entran y ya es irreconocible Chile en el norte como es irreconocible el centro Santiago como es irreconocible en nuestro país en todos los sentidos cuántos más ah no pero la señora Vallejo con ese aire ese aire implacable no implacable ese aire imperturbable que tiene como que se maquillara con cemento menos mal que es bonita porque si fueran otras personas del gobierno Dios mío habría que salir arrancando ahí están diciendo sin mover un pelo que estamos trabajando en eso muestre los frutos del trabajo amigos Patricia Stoker si usted tiene una pyme y le puso un nombre que se le ocurrió o inventó alguna cosa vaya a patriciastoker.com para que le registren su marca y de ahí en adelante se la registren en Chile y en extranjeros se la renueven se la defiendan se la conserven es importante tener su marca registrada amigos para no tener bochornos y problemas y chascos más adelante patriciastoker.com Mr. Wood la mueblería una mueblería que vale la pena visitar si usted está pensando cambiar un mueble o comprarse uno que no tenía antes de puede ver todas las mueblerías que quiera pero parta con Mr. Wood maderas tratadas para que no tengan ni una gota de agua bien hechos los muebles bonitos diseños como ustedes están viendo aquí a mi lado y sobre todo bien fabricados muebles que van a durar muebles que no se va a hundir los resortes que no se va a caer usted al suelo de poto porque se le quebró la pata a la silla a mí me ha pasado claro que peso 105 kilos pero de todas maneras una silla tiene que resistir bien hechos Mr. Wood continúo con con que continúo a ver con notario express sacar papeles rápido es lo que puede hacer ahora usted con notario express.cl olvídese del viejo trámite chuta tengo que ir a la notaría toda la mañana toda la tarde instalado esperando que lo atiendan en el mesón y ahí hay un tipo escribiendo en una máquina y luego hay que esperar que el señor que está durmiendo de 98 años que el notario firme y horas notario express.cl unos minutos usted abre su computador entra notario express.cl hace lo que le piden que haga para el papel que necesita y luego va a la notaría a buscar el papel listo minutos les recuerdo que en espacio ajedrez.com estimados amigos están terminándose los productos de esta segunda partida la primera se agotó hace rato y se está agotando la segunda por la misma razón que se agotó la primera precios muy bajos y además asociados a tres membresías a cursos y actividades para toda edad en espacio ajedrez.com cursos ya vienen algunos se están iniciando desde 11.900 pesos mensuales estimados amigos una ganga no encuentran eso en ninguna parte del mundo se lo digo con conocimiento causa espacio ajedrez.com y no olviden mi climo la mejor climatización y recuerden que estamos ya esta semana en la semana en la summer week semana de verano con precios especiales descuentos especiales y otros beneficios muy interesantes o sea más que muy interesante les sugiero que entre a mi climo.com y los vea ahí mismo y inmediatamente usted va a contratar este equipo la instalación y todo lo demás le va a cambiar la vida como me la cambió a mí como se la ha cambiado a toda la gente que tiene estos equipos y en términos de temas periodísticos no tengo más sino que ahora les voy a hablar de los libros que no se los voy a poder mostrar de todas formas no había mucho que mostrar un libro maravilloso que yo les recomiendo que compren si no lo tienen obviamente si lo tienen y lo han leído olvídense para estas vacaciones es escuchen bien porque no lo van a ver crónicas marcianas de Ray Bradbury que está en todos los idiomas del mundo desde luego en castellano y está en la librería no van a tener ningún problema crónicas marcianas fue escrito a principios de los años 50 obviamente el siglo pasado antes del Sputnik antes de todas esas cosas antes de los satélites artificiales es un libro maravilloso crónicas marcianas es el relato de la llegada de los hombres a Marte a instalar sus ciudades se encuentran con viejas civilizaciones marcianas que han desaparecido es un libro lleno de encanto de humor de nostalgia de poesía sí de poesía también en prosa increíble es un libro bellísimo entretenidísimo yo creo que una de las obras más perfectas que salieron del genio de este escritor ya fallecido Ray Bradbury crónicas marcianas estimados amigos es un fantástico libro incluso la traducción al español está súper bien en el inglés original much better por supuesto como tiene que ser usted lo tiene en todos los idiomas si quiere lo lee en francés pero es medio raro leer a un personaje de Wyoming hablando hablando francés no es poco creíble en inglés o en castellano estimado amigo crónicas marcianas de Ray Bradbury un gran libro llévenlo lo van a disfrutar se van a acordar de mí y se van a enamorar de la prosa de Bradbury y van a querer comprar por ejemplo otro libro maravilloso de él que se ha hablado de él el vino del estío un precioso libro el vino del estío o sea el vino del verano y luego tiene millones de cuentos fantásticos que están compilados en distintas colecciones con distintos títulos en las editoriales que producen las obras de Bradbury cuentos fantásticos siempre con humor siempre con una cosa poética que está a punto a punto de manifestarse pero queda en ese estado mucho mejor cuando la poesía no se hace manifiesta sino que vibra detrás de la prosa y eso sería todo por hoy estimados amigos nos estamos viendo mañana con Nicolás Rodríguez